Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte, a que actives la campanita, a que me sigas en Twitter, compartas en redes sociales y con tus amigos. Tenemos un sorteo de una tarjeta tiburón de 1.250.000 dólares si alcanzamos el requisito de 1.000 suscriptores. Pues tenéis las bases en pantalla, según se muestran en pantalla, chavales. Bueno, hoy traemos un vídeo de cómo tener nuestros suministros infinitos para siempre dentro de nuestros negocios de club de moteros, chavales. No es única y exclusivamente del de cocaína. Se puede hacer con el de mentafetamina, con el de marihuana. Lo importante es que tenemos que hacerlo con los más caros, es decir, con los que más dinero nos van a dar. La verdad es que es muy sencillo, es fácil, pero es un poco tedioso en el tiempo. Es decir, tenemos que esperar bastante tiempo, pero si nos sale, chicos, a la primera, vamos a hacerlo muy, pero que muy, muy bien, porque no vamos a tener que estar ni comprando suministros ni robándolos. Os digo una cosita, si cuando vayáis a hacer el truco no tenéis los suministros a tope, os puedo recomendar dos cosas. O los robáis o los compráis. En caso de comprarlos o robarlos, lo que tendréis que hacer es saliros de la sesión, o salir, mejor dicho, de la aplicación y volver a abrirla. Es imprescindible que nuestros suministros para empezar a hacer este truco estén un poquito gastados, es decir, tengan una rayita mínimo, es decir, muy poquito para poder hacer el truco. Para poder hacer el truco, para poder empezar a hacerlo, lo que tenemos que estar es registrados en el club de moteros, entrar en nuestro laptop o nuestro portátil. Y como veis, arriba tenemos muy, un poquito de nuestros suministros gastados, ¿vale? No podemos tener mucho, tenemos que tener ese poquito, un poquito más, ¿vale? Vamos a ir a cerrar el negocio, vamos a confirmarlo y una vez que lo confirmemos vamos a salir del ordenador o laptop y nos vamos a ir hacia la calle. Una vez que estemos en la calle, lo que tenemos que hacer es a panel táctil y presidente de club de moteros y nos vamos a retirar, chavales. Vamos a desmantelar el club de moteros, le damos que sí y listo. Siguiente paso. Tenemos que volver a entrar, chavales, y volver a repetir el tema de entrar dentro del laptop o del portátil. Una vez que estemos dentro, como ya he dicho, nos vamos a ir otra vez al portátil o laptop y como comprobaréis no hay nadie dentro de la fábrica de cocaína, ¿vale? Vamos a entrar en el laptop, se nos va a abrir la página, nos vamos a registrar como club de moteros nada más abrirlo, ¿vale? Y vamos a reabrir el negocio. Reabrimos el negocio, le damos a confirmar y lo que vamos a ir a hacer ahora es a reabastecimiento y vamos a comprarlo, ¿vale? Lo vamos a comprar, que son 15.000 y le vamos a dar a confirmar. Una vez que le hayamos a confirmar, le damos a aceptar y nos vamos a ir a cerrar negocio nuevamente, ¿vale? Confirmamos y salimos del laptop o del portátil. Una vez que salgamos del laptop o del portátil, vamos a tener que desmantelar nuestro club de moteros, ¿vale? Vale, el táctil, club de moteros, desmantelar nuestro club o deshacer nuestro club de moteros, ¿vale? Y le damos a aceptar y nos vamos a salir hacia la calle. Una vez aquí, vamos a darle a flechita hacia abajo. Perdón, vamos a mirar la última ubicación y si la tenemos en última ubicación y si no la tenemos, lo que haremos es cambiar nuestra ropa para que se quede grabada la última ubicación, ¿vale? Importante tener la última ubicación. Ahora le damos flechita para abajo, buscamos un personaje del campaña, Flanking o Michael y nos va a subir a la nube, nos vamos a ir al campaña. Y una vez que estemos en el campaña, lo que vamos a volver es a darle a flechita hacia abajo y nos vamos a ir a nuestro personaje del online. Nos va a subir a la nube y vamos a volver a el online al lado de nuestro negocio. En este caso el mío, el de cocaína, ¿vale, chavales? Lo importante es que sigáis los pasos uno por uno, tenéis que hacer los pasos meticulosamente. Una vez que ya hemos salido de la nube, nos va a llevar al lado de la fábrica o de nuestro negocio y vamos a tener que esperar a que nos entreguen los suministros que hemos pedido hace un rato, ¿vale? Esto dependiendo de la conexión de cada uno y demás puede tardar más o menos, a mí me tardó unos 10 minutos. Como veis ha llegado el cartelito, o ha salido el cartelito de que nos ha llegado en los suministros y como veis tenemos los suministros a tope. Si tenemos los suministros a tope quiere decir que el truco ha salido. Si no los tenemos a tope tenemos que volver a repetirlo. Chicos, tenemos que repetir desde cero. A mí me ha pasado alguna vez, así que tenedlo en cuenta. Entramos en el laptop, reabrimos nuestro negocio. Y una vez que abrimos nuestro negocio nos hemos creado como presidente de Club de Moteros. Como veis no hay nada. Ahora mismo volvemos a salir y desmantelamos el Club de Moteros antes de salir a la calle. Y nos vamos para afuera. Vamos a esperar un rato, ¿vale? Un ratito. Y nos vamos a volver a dar de alta en el Club de Moteros para que nos ponga, que nos ha llegado el personal y va a empezar la producción. ¿Vale chavales? Yo os aconsejo que os pongáis en pasivo. Por si acaso viene algún jugador loquillo y nos fastidia el rato que vamos a estar aquí. ¿Vale? Yo pasé un ratito. Me voy de alta otra vez en el Club de Moteros. Y vamos a volver a entrar a nuestro negocio para comprobar de que vuelven a estar los suministros a tope. Y nos ha llegado el mensaje como que tenemos al personal trabajando, chavales. Como veis ahora cuando entremos vamos a ver que tenemos a todo el personal trabajando y seguimos teniendo nuestra mercancía, nuestros suministros a tope. Chicos, esto es muy fácil, es tedioso, pero lo podéis hacer sin ningún problema. Si no estáis suscritos o sin vídeos, suscribiros, a que activéis la campanita, me sigáis en Twitter, compartáis en redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!